Pernia con Fabián Pizandelli. Esto pasaba en la final, dale. La final terminó con una maniobra muy polémica ante Lionel Pernia y Fabián Pizandelli. A dos vueltas del final, Pernia lo tocó y el pampeano fue el más perjudicado. Yo tapo la cuerda, salgo mal del piano porque salta el auto y salto y llego a la cuerda. Y ven el golpe en el paragolpe, entonces yo siento que me pega mal. O frená definido en la cuerda y yo te hago la tijera y te paso la salida. O hacés lo que hizo, que fue y cuando volvió estaba el auto puesto. Si me pasó mal, vamos a hablar seriamente mano a mano los dos. En algún lugar donde Dios me dé energía para invitarlo a hablar y que él vaya, ¿no? Miren este documento exclusivo de la cámara en borde Pernia. Y no es la primera vez que Pizandelli y Pernia tienen un cruce. Lo que se sabe de los Pernia es que en el fútbol son ásperos. Buena leche, pero áspero. Bueno, Mariano, sabéslo. Los Pizandelli hace 40 años que somos ásperos. De cojudo, en la cancha sos cojudo, en la pista sos cojudo. ¿Por qué te pensás que no es en la banca? ¿Qué te haces con el cojudo, Fabián? Estuvo bien sancionado Pernia. Se cierra mal Pizandelli. Es un toque de carrera. Si me pasó mal, vamos a hablar seriamente mano a mano los dos. En algún lugar donde Dios me dé energía para invitarlo a hablar y que él vaya, ¿no? Bueno, y acá están esto. ¿Qué pasó? Son como el dulce de leche los Pernia, igual que los Pizandelli. ¿Dulce de leche dos? ¿La declaración? No, las dos cosas me gustaría. Primero el toque y después lo que dijo Fabián. Bueno, el toque... Quisiera que primero lo declaren acá los chicos que saben... ¿Tenés opinión, Pato? Tienen experiencia para opinar. Para mí sale la curva lento y en un momento de aceleración frena. ¿Vos? Yo coincido. No lo veo responsable a Leo en la maniobra. Creo que Pizandelli se paga arriba del freno y no tiene opción. ¿Ya, Lombardo? Yo veo una tocadita de freno ahí. No sé qué pasó. Pero bueno, el stop ahí lo más me encanta. ¿Chapur? Yo salí lento en la última vuelta y cubrí bien y no me choca. Creo que... Pero, ¿él lo toca o lo frena? Lo que yo voy diciendo. Yo salí lento mal, desacomodado igual que Fabián y a mí no me choca. ¿Muñoz? Venía adelante, vi por el espejo. ¿Pero qué viste por el espejo? ¿Cuánto venía acostado? Yo lo leí medio venteja el tema. Para mí frena antes, por eso digo que... Pero, no sé. Estamos hablando en serio, Lombardo, ¿eh? No, no te veo hablar en serio. Para mí es un lugar de aceleración y los de stop se ven. No, no, están jodiendo esto. ¿En serio? ¿Qué no puedo opinar? Yo pensé que... Vamos a hablar en serio. Pará, falta Emiliano, falta Emiliano. Emiliano. Y... Me parece que frena, pero... No les cree nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ir en serio. Pará, pará, pará. Vamos a ir en serio. El toque, dale. Fue la broma. Tomalo como... La verdad que de arriba del auto, cuando intento la maniobra, hago la chicala más rápido que Fabián, que la hizo complicado. Y, bueno, dije, esta la mía. Fui por adentro decidido. Se alcanza a correr un cachito Fabián, pero no del todo como para dejarme entrar. En ese momento frena porque se viene la curva y cuando yo justo estiro el frenaje y, bueno, lo toco y lo engancho mal. De arriba del auto me dio la sensación de lo que declaré, ¿no? ¿Y cuando lo ves acá? Que se cerraba, que se cerraba, que había una punta puesta. O sea, pienso que hizo todo lo posible para que lo choque, pero aún así yo podría haber estado el toque. Vos podrías haberlo evitado. La maniobra. Después hablamos de las declaraciones, que me parece que al Tanito le molestan un poco más las cosas que se dijeron después de la carrera. ¿Cómo ves la maniobra después de haberla analizado y visto otra vez acá Fabi? Me tiró a la mierda. Por más que haya sido... ¿A propósito? No, yo digo que creo que la última maniobra que vi a propósito y que la tengo memorizada es la de Ayrton Senna con Proz en Japón. Creo que eso fue a propósito. Ayrton fue a partirlo. El día que yo considere que un piloto en mi categoría y que a mí me choque a propósito, yo me retiro del automovilismo. Porque me van a dar 100 años. Si es a propósito. Si yo creo que fue a propósito. Pero yo tengo una consulta, Fabi. Siendo que vos sabés que no es a propósito, suponés que no es a propósito. ¿Se justifica tamaña calentura? Sí, ¿sabés por qué? Porque querías el podio. ¿Sabés por qué? Y acá voy a... Estoy temblando, ¿eh? Tranquilo. Porque yo soy un tipo muy sanguíneo. Pero con respeto tengo que hablar, porque tengo dos hijos y Leo también tiene hijos. Y todos los chicos tienen hijos. Yo no. Me contaron que tenés uno y no te hiciste carro. ¿Es verdad? No, mentira, mentira. Cuando uno viene acá y yo, por ejemplo, que me gané este lugar, y gracias a la productora y a mis sponsors, mucho tiempo miraba estos programas de televisión y a veces tenía ganas de opinar. Porque miramos carreras y somos de 40 años de automovilismo. Y si yo no puedo correr en tres categorías, habrá sido un defecto mío de ver cómo me manejé en el automovilismo para no haber llegado a correr en tres categorías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo un auto, como el del 2013, que gané dos finales, terminé quinto del campeonato y hice cinco podios, le corría igual a igual a los que estaban en el 2013. Y los respeté a todos. En el 2014 no me fue bien, no le fue bien a la marca, punto. En el 2015 desafié con un equipo propio, con Sergio Torres en la cabeza, sus hijos, Gaby Rodríguez, un equipo contra las estrellas y contra los presupuestos. Que está perfecto el que lo tenga y el que esté en ese equipo. Está perfecto y bien ganado. Yo qué digo, estoy en desventaja contra ellos, porque corren todos los fines de semana y bien merecidos lo tienen. Está bien, pero ayer el partido era mano a mano, compañero. Sí, por eso mismo lo digo. Falló y me tiene que pedir disculpas. Porque yo en la primera carrera, en la primera vuelta, en la segunda vuelta, antes de largarlo fui a buscar al que está con Matías Rossi y le dije, decíle que me dura dos vueltas. Cargándolo, pero como yo sabía que tenía un problema en la caja, lo iba a tratar de atacar, porque pasarlo en Concordia, Rossi, después, una vez que se acabó en los autos, iba a ser difícil. Me lo propuse y lo pasé. Y corrió diez vueltas atrás mío, exigiéndome al máximo, perdón, ¿alguien tiene dudas de Rossi? Para mí es el número uno, lejos. Y no me tocó el paragolpe. Por eso comparto un poco lo de Luciano, en reiteradas ocasiones tocar el paragolpe. Si él después frenó o no, en el automovilismo es como en todos los deportes, quizás en mucho, hay que saber atacar y defender. Sí, me quedo con la que no se quejó tanto con Marietta y Río Gallegos. Está claro, sí, pero también lo mataron a Facu cuando en Concordia, en San Jorge creo que Facu lo tocó a no sé quién. No lo matamos, no lo matamos. Bueno, no lo mataron a los pilotos. Yo qué digo de esto, flaco, cuando un piloto como yo, con pocos recursos y poco timing de automovilismo, te corre igual, igual lo tenés que respetar. La reacción, la calentura, se equivocó. Fue un error conductivo y lo tiene que decir. Punto terminado. ¿No colaborás en la maniobra? ¿Me salís desacomodado y muy lento? Es saber defenderse. ¿Por qué? Salís muy lento. ¿Por qué? Es saber defenderse. Yo salgo lento porque salto en la chicana y mi auto se me desacomoda. Pero ¿por qué yo digo y le doy la guiñada a él si la termina bien a la maniobra? Porque si yo me quedo por la cuerda, yo no le di tiempo a aquel freno porque se tiró buena. Me hace la tijera, se abre y me pasa subiendo. Entonces lo traicionó, las ganas de ir para adelante. Y ¿sabés qué es lo que más me duele? Porque vamos a seguir siendo colegas. Y no voy a mirar en la cara. Cuando ayer me fue a buscar, después de la final, me dijo, Pisa, vos sabés que venía atrás tuyo y tenía ganas. Disfrutaba del tercer puesto tuyo. ¿Me lo dijiste o no? Pará, me lo dijiste o no. Te dije que no que disfrutaba, sino que viene, viene. Que viene, viene el loco del tercer puesto. Que viene, viene el podio Pisa. Y te olvidaste que era yo el que me chocaba y me tiraste la mierda. No, pero bueno, venía corriéndote de esa manera, Fabián. Pero no iba a jugar, Leo. Ahora salís mal de la chicana. ¿Pero qué tiene que ver eso? Lo que yo te quiero decir es, no iba a intentar algo que te perjudique. En el momento ese que a vos se te pone mal el auto, decidí ir a atacarte. O sea, ¿estamos corriendo en auto o estamos jugando a las cartas? Estamos corriendo en auto. Me encantan los corredores así. Por eso, bueno. Pero no me tiré afuera. Porque ¿sabés cuál es el problema? Tenés tiempo hasta... ¿Me puedo equivocar o no? Sí, somos seres humanos. Pero ¿sabés qué? El grande se equivoca y el grande cuando se equivoca pide disculpas. Siempre. Pará. Siempre, no te vayas, pará. No me pediste disculpas. Si yo le erro, si yo solo le erro, me paso en un frenaje y te pego, vengo y pido disculpas como lo hizo con Norberto. Pará, pero disculpas no, porque te echaron. ¿Atrás mío te pasó? No, no importa, no importa eso. Para mí sigue siendo compartida... Pará, ¿sabés por qué? Porque hasta el 16 de agosto, 30 minutos antes de largar la final del termo, tenés tiempo. Hasta ahí te espero que me pidas disculpas. Está bien. ¿Sabés por qué, Leo? Porque vos estás mejor que yo en el campeonato. Y vos defendés una marca. Sí. ¿Sabés qué me cuesta dejarte la puesta en una recta? En un frenaje, nada me cuesta. ¿No estás amenazando? No, sí. ¿Lo estás amenazando? Es que para mí, ¿sabés qué? No es amenazar. ¿Sabés qué? No es amenazar. Voy a jugarle de la misma manera. No, no, pero me parece que... No, no, porque vos estás hablando de una pura intencionalidad y estás diciendo que él no te tocó a propósito. Entonces los comisarios deportivos fallaron con el otro amigo. No, no, esa es otra historia que me gustaría compartir con la mesa también, ¿eh? Porque la familia Torres y mi esponsor, empecé con esa introducción, ponen mucho sacrificio para que yo corra. Y que Leonel Permia se equivoque en la maniobra porque yo le frené de más, que está bien, está permitido frenar de más. Así me la tijera y pásame para arriba después, ¿eh? Y me tiró a la mierda y yo tengo 50 días para volver a correr. Pero vos te equivocás. Y se sube al podio. Vos te equivocás en algo, Coyão. Te equivocás en algo. Todos hacemos esfuerzo para correr. Te lo digo siempre. Vos te pensás que vos solos hacés esfuerzo para correr. No, no. Por eso dije que los felicito por haberse manejado hoy. Vos te pensás que yo no dejo con mi familia para ir a correr. No sé, pero me tiraste a la mierda, Leonel. Encima te subí al podio. Pero pará, pará, pará. ¿Y qué querés? Bajáte el auto y vení a buscar. Pisa. Bueno, dejáme hablar un cachito. Me equivoqué. Cuando vos me corriste para afuera de la horquilla, yo dije algo. No, te saqué el auto, te dejé entrar. Cuando te corrí para afuera de la horquilla. Cuando te pasé, cuando estaba por afuera tú y yo, me tocaste, me corriste. Pero nunca sigue, ¿eh? Sí, así. No, porque estaba yendo así. Sí, así, así. ¿En Concordia? Sí, ahí. Poné el tape. Bueno, ponelo. Pero lo que te quiero decir es, fui por afuera, me la aguanté, me corriste un cachito, te saqué el auto, doblaste a la otra, te pasaste un cachito a la chicana, entraste desacomodado, vi la oportunidad. Para mí, te pego porque vos no me definís la cuerda. Por eso no te voy a pedir disculpas. Fui sancionado, lo reconozco. No me va a pedir disculpas. Puede ser una maniobra para sancionar. ¿Sabés por qué no te pido disculpas? Como a Norberto el fin de semana anterior. Porque no pienso yo que fue exclusivamente mía la culpa. ¿Está bien? Oye, a Norberto también lo chocaste. Sí, el fin de semana pasado. Ah, pero no sabía esa también. Sí, lo llevé. Ah, venís. Hace rato que vengo bien, por suerte. No digo que no me quede un monotar. Bueno, yo quiero ponerle un punto a la situación porque si no, se nos va a ir todo el programa y la verdad, tenemos que hablar de la victoria de Muñoz Marchés y la punta del campeonato de Chapur, lo que viene el fin de semana del TC en Termas. No, no, después quiero hablar lo de la declaración. Ahí sí me hace calentar. Ahora estoy acá y vos estás acá. Así que ahora, si querés, vos donde vos quieras y yo voy a donde vos quieras. Vamos a los belijos. Bueno, no hay ni un drama. Ni un drama. Ninguna cochera. Pero vos no me faltaba más. Ninguna cochera, ¿eh? ¿Escuchaste? No me faltaba más el respeto. Ninguna cochera. Vamos a los belijos. O esa otra parte. No, pero ¿sabés qué? ¿Sabés una cosa? A todos les dije. En la mesa, voy a hablar así. Bueno. Cuando te bajaste el auto antes de llegar a mí, ¿sabés lo que le preguntaste a un amigo mío? Che, está caliente Fabián. Mentira, mentira. No, me disculpan. Perdón, ¿eh? Me voy a decir que está mezclando todo. Eduardo, está ahí mi amigo, ¿eh? Está ahí mi amigo. Me parece que está mezclando todo. No, no estoy mezclando todo. Les voy a pedir un segundo. Fabián, 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 un segundo, por favor, les pido. Hasta acá llegamos. Ya estamos pasándonos un poco del límite que creemos es lo más lógico para un programa como el nuestro, que es polémico, que nos gusta polemizar, pero nos estamos pasando el límite. Así que a los dos les pido un poco de... Levanten un cambio, bajen un cambio, levanten el pie del acelerador. Y nada, dejar el auto puesto a 200. Y vamos a hacer las menciones del caso para pedir la primera pausa.